Un total de 111 estudiantes de nuevo ingreso se presentaron al curso propedéutico que imparte la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense en el recinto Las Minas en Ciuna. Ellos y ellas aspiran a ingresar a las cuatro carreras que se ofertarán en la modalidad sabatina y por encuentro. Inició el curso propedéutico por encuentro y sabatino en las carreras de cultura física, comunicación intercultural, contabilidad y ciencias sociales con mención en desarrollo local. El día 11 que es lunes iniciamos el curso propedéutico regular. Ahora, ¿qué significa este curso propedéutico? Bueno, ¿qué significa? Vamos a ver cuatro asignaturas, ¿verdad? Matemática para la vida, comunicación oral y escrita, proyecto educativo y filosofía institucional. Significa que nuestros estudiantes conozcan la dinámica, la idiosincrasia y la filosofía institucional con que trabaja la universidad. La maestra Lilia Montoya Leal, coordinadora del área de Humanidades de Huracán Las Minas, dijo que a los y las estudiantes de primer ingreso se les hace una prueba diagnóstica en matemática y comunicación oral y escrita para poder identificar las debilidades que traen los bachilleros y de esa forma orientar el curso en fortalecer las áreas que están más débiles. Bueno, la prueba diagnóstica se realiza en matemática para la vida y en comunicación oral y escrita. El objetivo es ver cómo están los muchachos en esas dos asignaturas para en base de eso trabajar las debilidades en el transcurso del propedéutico. O sea, se hace un examen, ¿verdad? Donde los chavalos resuelven, en el caso de matemático, unos ejercicios relacionados a lo que orienta el módulo de matemática para la vida y en el caso de español igual, según el programa. Y en base a eso se hace la programación de las clases que se le van a dar a los muchachos para nivelarlo en esos contenidos de los cuales ellos vienen débiles en secundaria, porque la mayoría de esos contenidos se ven en secundaria. Entonces la idea es fortalecer esas debilidades y nos damos cuenta a través de las pruebas que realizan los docentes de la asignatura. La Universidad Comunitaria Intercultural Huracán Recinto Las Minas continúa durante el año 2016 haciendo realidad la misión de Huracán de formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios, aptitudes humanistas, sentido de emprendimiento e innovación en equilibrio y armonía con la Madre Tierra para el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos.